Hola, hola de nueva cuenta aquí con Superbuesos Vlogs síganme y los sigo un pedacito de lo que estamos haciendo en este día, sábado 21 de agosto sábado 21 de agosto estamos aquí, después de llevar, ya llevamos dos toros, mesas, sillas etc, etc, etc ya me devoré aquí, este es nuestro rinconcito de es nuestro pequeño aquí, ¿verdad? donde venimos cada ocho días, después de trabajar, nos venimos y nos chingamos esto ups, a qué señora subió, a qué señora subió la verdad uy aquí mi amor se está chingando su una birria bien rica birria, iba a decir barbacoa birria, o es barbacoa lo mismo de la birria, ¿no? no, ok una coca que raspa, miren, está como tobillo de albañil y mis enchiladitas que me están esperando ya todo lo que dan tortillas en salidas mi taco que me acabo de chingar listo, una coca de raspa no se les olvide suscribirse a SuperGorsesVlog, dar like, compartir videos, un pedacito de nuestra convivencia pasamos chiquillos disfruten su comida, pasamos aquí en el ojo de agua en el ojo de agua super gordísima de París, a comer se ha dicho pasamos fuga fuga